Y empezamos el tema número 4 con tomando decisiones. Buen día, bienvenidos a este espacio. El día de hoy hablaremos de la toma de decisiones, las cuales van muy ligadas al liderazgo y la dirección. Tomar una decisión es elegir entre dos o varias alternativas. La decisión implica la forma como lograr un fin deseado. En la administración se conoce como planificación. Existen dos tipos de decisiones, las programadas y las no estructuradas. Las programadas son las rutinarias y que se repiten en la cotidianidad. Las no estructuradas se enfocan en situaciones fortuitas, no esperadas y en ocasiones son complejas. Sin darnos cuenta y en nuestra vida diaria, tomamos decisiones y generalmente aplicamos un procedimiento racional que consta de las siguientes etapas. Primero, identificar el problema. Comprender y diagnosticar el problema y verlo desde todos los ángulos es tal vez una de las partes más complejas en la toma de decisiones. A veces no se realizan diagnósticos adecuados, lo que puede dar como resultado que se confunda con un síntoma. Segundo, establecer prioridades. Se trata de ordenar los problemas a resolver de acuerdo con los criterios que se tengan para ello. En caso de tener situaciones muy complejas, hay que resolverlas inmediatamente, porque entre más difíciles, mayores serán las consecuencias para la institución. Tercero, buscar las causas. Si se encuentran las causas, es más fácil su definición. Cuarto, información. Reúna la mayor información posible del problema. De esta manera, encontrar soluciones será más sencillo. Quinto, desarrollar posibles soluciones. Es uno de los pasos más fundamentales, porque puede haber múltiples soluciones a la situación presentada. Se recomienda hacer un listado de las mismas. Sexto, evaluar las soluciones. Se pueden evaluar cualitativa o cuantitativamente, ya sea por medio de un puntaje a cada una de ellas, o ver sus ventajas y desventajas. Séptimo, seleccionar. Luego de analizar y evaluar todas las decisiones, se hace la elección de aquella solución que, vista desde varias perspectivas, es la mejor. En los procesos de gestión, todas las decisiones que se deben tomar son importantes. No obstante, algunas son más que otras y se determinan por los siguientes factores. Tamaño del compromiso. Aquí está presente el factor cuantitativo relacionado por lo general con dinero y personas. Y el factor tiempo. En la mayoría de los casos, una decisión implica fuertes sumas de dinero. El esfuerzo de muchas personas y además puede tener un impacto a largo plazo sobre la organización. Flexibilidad de los planes. Algunos planes pueden revertirse fácilmente, mientras que otros tienen un carácter definitivo. De tal manera que, si la acción que se decida es irreversible, la decisión cobra más importancia. En este punto, trate también de tener información suficiente y confiable. Certeza de los objetivos y las políticas. Algunas instituciones pueden tener una política clara que indique cómo actuar frente a ciertas situaciones. En este caso, las decisiones serán fáciles de tomar. De lo contrario, si sus políticas son cambiantes, es un poco más compleja la toma de decisión. Cuantificación de las variables. Una decisión puede tomarse más fácilmente si los costos asociados con esa decisión pueden definirse en forma precisa. Impacto humano. Cuando una decisión puede perjudicar a algunas personas, la decisión es grande y debe tomarse cuidadosamente. Una vez se ha tomado la decisión, inevitablemente traerá consecuencias de allí la importancia de una correcta evaluación a las mismas. Las implicaciones pueden ser de efectos futuros. Si la decisión tomada es a largo plazo, trae consigo un compromiso al mismo tiempo. Son decisiones de alto nivel. Teniendo en cuenta el nivel de compromiso, de esa misma forma se debe pensar y analizar la decisión. Reversibilidad. Esta característica hace referencia a la velocidad con que una decisión puede revertirse y la dificultad que implica ese cambio. Impacto. Se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se verán afectadas. Calidad. Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la compañía. Ahora bien, se sabe que como gestor, líder o director de una institución es inherente a su cargo la parte administrativa y la toma de decisiones. Considerar hechos significativos y las habilidades en el momento de tomar decisiones será de gran utilidad. Entre estas tenemos la intuición no es muy recomendada por basarse en subjetividades, pero tienen a su favor que elementos como la prontitud se pueden aprovechar. Los hechos y la información se toma sobre premisas ciertas o estudiadas. Su dificultad radica en la demora existente para conseguir la información y los posibles costos. La experiencia se fundamenta en situaciones ya vividas y por ende facilita la toma de decisión. La autoridad no tendrá efecto alguno la decisión que no tenga como base la autoridad, puesto que nadie la convertirá en una acción efectiva, a excepción de una decisión de carácter personal. Tomar una buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene que tomar dicha decisión. Si queremos hacerlo correctamente, debemos ser conscientes de que una buena decisión es un proceso que necesita tiempo, planificación y algunos criterios como Concéntrese en lo realmente importante, realice el proceso de forma lógica, considere tanto los elementos objetivos como los subjetivos y utilice una estructura de pensamiento analítica e intuitiva. Recoja la información necesaria para optar o elegir, recopilar las informaciones, opciones que se han formado en torno a la elección. Sea directo y flexible antes, durante y después del proceso. Ahora bien, en la gestión de una institución, el director o líder tiene que tomar decisiones para diseñar y desarrollar la planificación estratégica de la organización en los aspectos relacionados con el planeamiento. La organización, la dirección y el control de todas las actividades académicas y administrativas para el correcto funcionamiento de la institución, de acuerdo a los objetivos y metas de la misma, de allí se promulga. Es importante que para ello se tengan en cuenta estas recomendaciones Alta tolerancia a la ambigüedad Capacidad de escuchar a los demás Generar consenso alrededor de una decisión Flexibilidad para la retroalimentación Evitar los estereotipos Manejo de datos blandos y duros Realismo acerca de las dificultades Cabe destacar que cuando un director percibe que en una situación no puede eliminar algunas o varias alternativas en grupo, debe optar una decisión individual que casi con seguridad resultará eficaz.